No se puede soltar aquí, ¿verdad? Aquí no Es de sus escaladitas, papá Ok Pues espera, hay que irnos desde donde nos quedamos, ¿no? ¿Cómo que donde nos quedamos? Sí, vamos, ve La vez pasamos allá, nos quedamos en un lugar Y después de esto sigue todo hasta allá Aquí fue el último donde nos quedamos ¿Hay que subir? Ajá Ok Todo eso, ahora ¿Cómo se le hacía? Es verdad, no puse chica ¿Cómo se le hacía? Sí, ya, ya ¡Epa! Aquí tenemos que poner esto Y empujar algo Sí, 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 sí ¡Oh! Eh, hiciste trampa ¿Por qué? Porque me caí A ver otra vez Súbate ¡No, mi monto! ¿Qué? ¿Tú monto? ¡Oh! Está asintosinada, semenza Oh my God Gracias ¡Ay, tampoco! ¡Qué coque! ¡Qué coque! ¡Qué coque! ¡Qué coque! Es que... Es que no se deja Es que no se deja Hay que verlo a partir de Roxy de verano Así 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 Ajá Ya Aquí también Hay que ponerle esto ¡Uy! ¡Case me caí! ¡No! ¡No! Aquí es donde llevé a no ¡No! ¡No! Casi No ¿Qué? Es que hasta tanta escalera se cayó ¿Y así? No por mucho tiempo En esa escalera ¡Mío! ¿Dónde estás? Eh, ¿qué estás haciendo allá? Subiendo legalmente ¿Ilegalmente? ¿Ilegalmente? Quiero que le ponga música Para que... Ahí le ataba a volar No, no, cantes eso Ah Mira cómo gano Mientras tú pierdes Porque yo sí soy pro Todo un pro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no! ¡Mis caen! ¡Ya ni se caen! Ah, sí, como te decía Ah, sí, yo soy muy pro ¡No! ¡No! ¡No, escalera! ¡No, no! Tanta escalera Espera Espérate un tiempo Y después te reaparece ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor, amigo! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Ahí está! ¡Escalera no seas mala! ¡Tú y yo somos amigos! ¡No te caigas! ¡No es cierto! ¡No, ok! ¡Escalera! ¡Escalera mala! ¿Tú dónde estás? Acá arriba ¿Arriba? No voy a colocar el pase de volar Ay, no es para llegar Ay, ayúdame a Tori Ay, ayúdame a Tori No Ay, mi mente No, cerrán No te caigas, Alba ¿Qué? Esta tonta escalera no se quiere poner No le digas tonta la escalera Es que la escalera no tiene nada que ver Oh, no, ya nos atoramos Te atoraste tú Mira Yo estoy en el éxito Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Ves ese huecote? ¿Cómo lo vamos a pasar? Ahorita te enseño No se puede, Alberto A ver No sigue en mi casa Quiero aprender Oh, my cat Quiero aprender del maestro ¿El maestro? El maestro No puedo, no puedo Esto depende de ingeniería básica Ah, sí, lo que yo estudié Sí, para esto viene al mundo Yo me había que calcular la base por la altura Sí Base por la altura Entre dos Entre dos Hipotenusa Entre dos El adyacente El adyacente Multiplicado por pi Ah, y multiplicado por los metros de Saturno Lo que mide Saturno ¿Te da? 3.1416 ¿Ves? Obvio 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 Rayas Ahora tienes que bajar ¿Cómo percibes? Te caíste, Marta Ahora no puedes huir Vamos a ver A dónde me llevaste Pase VIP Ya sé, Marta Ya sé ¡No! ¡No me haces mi escalera! ¡No! ¿Te caíste? Mi escalera se fue hasta el inicio ¡No! No quiero bajar hasta yo otra vez Ahora esperaré hasta que mi escalera vuelva al lugar de origen ¿Te caíste, memito? No, solo se caí mi escalera Pero tú tienes una Ajá, pero es mía ¡No! Ah, pero la mía se cae para afuera ¿Y qué tiene? Que aquí la tengo ¿Sí? Sí ¿La oír? ¿Quieres? Mira la próxima Voy a ir por la orillita Si quieres puedes ir por tu escalera No, gracias En lo que yo encuentro una subida ¡No! O A A ver, yo te ayudo, yo te ayudo Mira, ven Aquí ¡Oh, señor! ¡Qué suerte! Aquí Tienen algunos A ver Tengo una idea ¿Puedes tomar tu escalera? No se puede ¿Puedes tomar tu escalera? ¿Estoy viendo aquí? Te voy a pegar Estoy viendo mi ingeniería básica ¿Cómo sacaste tu escalera? ¿No se trampó su niño? ¡Adiós! ¡No! ¡Mi escalera! ¿Qué creíste que te iba a dejar tan fácil? Casi ganaba Casi 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 Igual a nunca Nunca jamás en tu asquerosa vida ¿La tuya? ¿Te dicen? ¿A ti? Martu Oye, Martu Me pasa la... 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 ¿Qué rayos? No, no, no Así dos... Así dos... Dos cosas Mira Pon tu escalera Así Ponla aquí Y haz que se recargue atrás Ahí está Así 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 Ahora haz que se recargue hacia atrás ¿Por qué? Tú solo avanza Haz que se... Haz que se temba hacia atrás Así No, así No No, Martu Así Ponla otra vez A ver, hazle tú A ver cómo Mira, tienes que... Ay, no No sé qué se ve Tira Así Tampoco A ver, Pitch Ya entiendo Eso Cool Así Y luego Así Ajá Y luego Ponla Y luego ¿Qué? Y luego tienes que poner tu escalera encima de la mía Pitches 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 Ahora sí Ponla tuya Pitches 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 Ay, no es que no tiene cero capacidad de intergencia No, no es ingeniería tipo 3 A ver No, me escalera Yo estudié para ser un caballo A ver ¿Arañas? 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 Oh ¿Arañas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está cuidando? ¿Estás reclamado? ¿No? ¿No? Uh Un oso que te va aquí Oh my gosh Cuánta inteligencia tengo Pitch Pitches 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 Ay, mamma mía ¿Cómo pudiste hacer eso, Marto? ¿Dó? ¿Por qué no traes tu escalera? ¿Por qué no traes tu escalera? Te ayudo y tu me ayudas Ponte la escalera No hay que confiar en tu Me vas a abandonar aquí Si quieres yo la pongo abajo Y tu pones la Ah bueno, órale Así no son Así no A ver, ay ya me coles mal No, se me coles que Pich Uh 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 Ay yo sé como puedes Piches 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 Que? Que inteligencia es tan básica Reiniciarme reiniciando windows no tonta escalera estornudo estornudo Martu donde andas ya te vi it's so good my legs are on the sea piches 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 se me entraba no mi escalera mato mi escalera voy muy adelantado si lo escuchas bien dice si es la princesa durazno si tan difícil es poner una escalera es la princesa durazno es la princesa durazno es la princesa durazno estoy en la cima viejo que percebes gran grito de hombre desesperado no por qué por qué soltaste eso tanta escalera te dicen como quiera tú no sabes subir si sabo no porque no estudiaste ingeniería básica yo te enseñe mi hijo yo te enseñe ay si y acuérdate nunca retes a los maestros no mi escalera no se calla tampoco y acuérdate que siempre te voy a superar bueno solo bajé dos escalones lo suficiente para alcanzarte jajaja 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 pino voy viendo una escalera cayendo así dramáticamente yo no estoy dramática dijo mi escalera dijo mi escalera tú que le vas a decir tu escalera que dije no eres cool uuuy ay que ruido como es mucho vino azúcar todo rato no no se puso la bojita jajaja ay 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 yo quiero aguascha hablan alienígenes esos gatos también los vindicadores por andar por andar como llame tomando resistol y cloro Patas, patas, patas Patas, patas, patas No estoy yo, te lao a los pesitos Eh, yo como con marina grande, sí No, te vayas No, no, ven aquí Caída de pica ¿Quieres que te ayude? Oh my god, si para colmo me encerré ¿Te ayuda? ¿Si alcanzo una escalera ahí? Oh, tengo una escalera ¿Una escalera? No, no la tengo A ver, ¿si alcanzo una escalera ahí? No, si te enteré Pero mi escalera como quieran no está aquí Está hasta allá abajo Bueno, al menos ya te he ayudado a salir No me sirvió de nada ¿Por qué? Como quiera bajé Es que tonta escalera se pone en mi espalda A mí también me pasa Cosas de la edad Mira, mira Estúpida escalera ¿Sabes lo que significa estúpido? ¿Mi cara? Ándale Si no, no puedes criticarme Es que en el momento que dijiste estúpido No sé, me imaginé mi cara cayendo Desde un barranco de quinto piso Exactamente la definición ¡Escalera del amor! ¡Hokiri! ¡Hokira! ¡Ay, mi escalera está! ¡Tío, me ayudo! ¡Yo te ayude! ¡A salir! ¿Dónde estás? ¡Ay, ya no! ¡Víralo! ¡Ya necesito tu próxima ayuda! Mira, mira Triste escalera ¿Para qué te quiero ir? No, mira Tú te debes de pegar con toda la pared Gira, gira Ponte ahí Sí, ayúdame Yo te ayudé Tú ayúdame Levántate Ahí está Ni siquiera sé dónde estás Ahí Ahí, ¿dónde estás? Ahí Tú revisa Ayuda ¿Por qué te quiero ir a España? De esa manera No lo puedo creer Eso dice ¿Quién? ¿De quién? De alguien No me asustes De alguien No Gobernaré El amanecer Y Es 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 Bueno Entonces Tu arquitectura ¿Cómo te dice Que pongas tu escalera? Mira No te muevas Voila No, quítate Quítate Espera Esto requiere de mucha Practicidad ¿No? Tristeza No se cae Mira ¿Qué te dije? ¿Por qué lo hiciste? Es que estás estorbando No quites tu escalera No quites tu escalera Todo salió mal Pasame un escalero No la quites No la quites De nada Te sirve ahí Si me sirve Ponlo otra vez Podíamos haber salido Piches 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 Podíamos haber salido Y por tu culpa No salimos Ahora pon tu escalera Otra vez ahí Piches 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 Quítate Pon tu escalera Otra vez ahí Gracias a ti Pudiéramos haber ganado Pero no A ver Un moquito más a la izquierda Un moquito No ¿Por qué subiste la escalera? Estamos a punto De nada De nada A nada Pero no Espírate No quites tu escalera Yo la quito A ver Ponla otra vez No La quites No te bajes No te muevas No suspires Así Así No La quites ¿Qué estás haciendo? Espérate No te muevas Ya Mira Mira No No me estoy moviendo No te muevas No te muevas Porque Lo quito Pues ¿Por qué? ¿Cómo que paso? No te lo quito Ya Triste mono Échalo ¿Por qué? Eh Deja de subir ¿Cómo? Pon tu escalera Pues me hiciste bajar Esta Esta escalera Ya sé ¿Por qué no vienes por ella? ¿Por qué no puedo subir aquí? Ah ¿Por qué? Triste mono Pase por acá Ahora sí Pon tu escalera Mi plan continúa Ahora Recargamos la escalera En la pared ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? Mira, mira, mira Ahora bajarás Por tu escalera Chapele Gracias Pon tu escalera Por fin ¡No, libertad! Hola ¿Qué pasó aquí? No sé Pero ya gané No Esto no se vale Esto no se vale Eso no se vale Oh, ya, nena Tienes que volver a estar abajo Eso No Eso no se vale Sí, nena Eso no se vale Ah, qué bárbaro Sabes Soy un experto Eso no se vale Tienes que volver hasta al inicio Soy un experto ¿No viste? ¿Cómo volaste? Soy Soy bien bueno para estos juegos Y yo también quiero volar así Captain Atchek Quiero volar Eh ¿A cuál me meto? Al SD ¿Este? Sí Amarillo polar Ah, sí, bueno A ver dónde están los perdedores Estoy más arriba Ok ¿Y por qué sería aquí? Porque tienes que meterte a ese portal Mejor escala de nuevo Me meto aquí y vuelvo a subir allá Sí No No Ah, no No jugó al inicio Ah, no, ahora no sé No entiendo que está activo El rostro Punto de regeneración establecido Ahora sí Puedes ver a los perdedores Puedes ver a los perdedores Esto me pasa por ponerme enanito ¿Cómo quieres llegar, eh? Ponme, ayuda A ver, te dejo mi escalera Hazle como puedas Ven Ven a acomodarla Ah, ya No, no te dejas No vengas No vengas No, porque la pumbas Otra vez, ven Ahorita te reinicias y sales allá arriba Bueno Ahora sí Largo No, la muevas Largo Bájate De mi escalera Ah, no, quítate Quítate, por favor ¿Qué fue eso? No sé Ok ¿Y para qué quieres salir ahí? Ok Ok ¿Eres qué? Sí Ok Eso son dos Ahora sí Siguiente montaña Esta noche Queda por la Martú Mi escalera se atoró Martú No, ahí no entras Ahí no era ¿Cómo que no? No, ahí no era ¿Por qué? Porque yo estoy ahí Ahí no era Ahí sí Tú Sí Es la única entrada que hay La que no Por allá Ya otra No la viste Ahorita iba a irme por allá Pero decidí irme por acá No sé No sé Se me ocurrió explorar esta cueva Súper chapa Y ahora salí en un lugar Desconocido Donde Hay tantas más Y literalmente es igualita a la otra montaña Solo que hay otro color Baby 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 Tascu Eres el magister No Mi escalera Hola Me llamo Me llamo lo mío ¿Dónde estás? Pizándote los talones No es cierto Porque yo estoy más abajo de los talones Yo soy la cabeza Qué miedo Y en mi cabeza no sé por qué tengo una rana Que se llama Glimmer Y yo me llamo Bebe Gold La rana me adorina Por eso soy yo de Gold ¡No la quites! ¡No la quites! No No la quites y te ayudo No la quites y te ayudo No necesito tu ayuda No la quites y te ayudo Eh No la quites y te ayudo Triste mono A ver ¿Cómo vas a ayudar? Pues Aquí Ya que es la misma montaña Acabo de decir Solo que Con diferente color Y literalmente Tenemos la probabilidad De volver a caer No No tío No te caigas ¿Quieres que te ayude? No Yo puedo solo Sigue queriendo Si dije que no Pues sigue queriendo entonces ¿Ves? Te digo Es la misma montaña ¡Cuidado mío! Tonta escalera Si vieras que tonta te viste Cuando te ibas cayendo No manches Es que neta Vente ya Lo pongo y ahí va Igual Se hace la dramática Se hace la chorros de vueltas Son de vueltas ¿Y por qué te quedaste así? No sé ¿Qué te pasó? No sé Eh niño Eh niño ¿Crees que es normal Que mis piernas y mis brazos Están separados de mi torso? Pero es que tú estás tonto Tío Joder ¿Tú puedes? Me pico caí Tú puedes No me pico caí ¿Por qué lloras? ¿Por qué mi escalera se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Sí Qué tonto Yo también A ver Vamos a hacer algo Hay que volver a salir Pon tu escalera aquí acostada O sea Ponla aquí Así No Así no Me dijiste que acostada Para el otro lado ¿Qué no? Así Ahí está Ven aquí Párate aquí Párate aquí ¿Estás viendo? Vení a por mí Vení Vení Ven aquí Sienta de aquí Vení Vení a por mí ¿Por qué subiste? ¿Por qué yo subí? Tú no ¿Por qué? ¿Por qué tú estás tonta? Tu único trabajo era subir Y no subiste Ayuda mejor Estoy en una misión Así No la quites Ayuda me subí Tu único trabajo era subir Y no subiste Ay tú ves No me da miedo No me da miedo Sube, sube Aguanta un refri Aguanta un refri Aguanta un refri Qué bueno se para esto de las escaleras No vayas Se cae por un lado Me subo por el otro Así No la muevas Quítate Ando enojado contigo Tranquila Muy bien Me parece justo Beautiful Si es cierto Beautiful Es la Respuesta a mis problemas Ajá Yo lo conozco Y tú me conoces Ah sí Ven acá abajo Y ayúdame a subir Con tu escalera Te descalabré A ver Toma Pon tu escalera Pon tu escalera Pon la tuya Es que necesito planearlo bien Pon tu escalera Pon la tuya Pon la tuya Póngalo este Póngalo este Pon tu escalera Pon tu escalera Ok Muy bien Ves como si Ves a beso de ese Ahora Y no va a ser ¿Por qué no? ¿Por qué no te obedezco? Yo quiero poner la escalera ahí Y yo la pongo Porque yo quiero Y la he hecho todo a mi ¿Por eso quieres la escalera ahí? No Es que me enojé Quítese Voy a volar como hace rato ¿Cómo volaste? Te voy a escalabrar Dejame escalabrar Ahí, ahí No te muevas No te muevas No, no te muevas No te muevas Uy Ah, ¿para qué te mueves? ¡Ah, sí! ¡Deja! ¡Ah! ¡Ay, Jesús! ¡Me dio mis ánimos! ¡Tos! ¡No me he hecho! ¡Qué catástrofe! ¡Qué catástrofe! Se dice catástrofe Pon tu escalera ¡Muy bien! Ahora Hay que subir Así 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 Quítate Quita ¿Qué estás haciendo? ¡Sube, sube, sí! Ah, ¿por qué me quitas? Pensé que ya había subido Triste, o sea, pues nada más tú estás ahí Otra vez Triste, niño, tontín A ver Otra vez Ponla Ponla, ponla Ponla ¿Qué estás haciendo? Ponla, ponla Ponla Ah, sí Ah, sí Muy bien Sube, sube, sube Sube, tío, sube Ahora trata de no tumbar la escalera Espera Sube Sí se puede, tío Ah, no 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 lo ves a regar Ah, qué bien Ay, espera, espera Sube Llegamos Sí, porque soy genial Ajá Ay, ¿qué es eso? Espera Ah, sí, se te pegué Eh, pero ya no traigo escalera Ya se regeneró No No Ay, ni siete Me voy a morir Eso es lo del medio No Se me cayó los cabellos Y las rodillas me salieron por los hombros Qué bien Eh, sigo sin escalera Ah, ahí está Qué miedo A mi tío se le salieron los codos por los hombros Por eso le pregunté a tus papás Que si querían cenar Y ellos me dijeron que no Que su mamá no está A mi tío se le salieron los codos por los hombros Ah, mi tío se le salieron los codos por los hombros A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Con el más hecho Espera Nooo No, pues Tristeza A ver, doctor Ahí vos A ver, ¿cuál de todas? Espera, así, ahí Cuidado Espérate, espérate Eso se hace con delicadeza Espérate Voy yo primero Ok Tristeza ¿Qué? Súbete Ay, corre Yo sabía que me caí A ver Andale, este espacio está más largo Ahora sí voy a poner Ahí está Sin miedo Puedo la pon la tuya, por favor Gracias ¿Por qué está la tuya? ¿Y dónde está la mía? ¿Estás pisándola? No, tu coño Ah, sí ¿Cómo la puse ahí? Yo Yo la pasé ¿Cómo? La pusiste Yo brinqué Y ah Qué bien Tanta escalera A ver ¿Cómo se hace? Pero para mí Ah, aquí está arriba Ahora intenta no tumbarla Mi vida a pasar ¿A dónde? ¿Chan? Aquí, aquí hay que tener mucho cuidado Aquí solo tenemos un intento 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 ¡Yo fallo primero! ¡Ay, mira quién está! ¡Lo intenté! Hay que intentarlo bien ¡Ay, sí, pudo! Es increíble No me sé, ya voy a llegar Ya, íbamos a llegar, pero decidiste aventarte ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? La gloria ¡Ay, ya me mareé con todos esos cuadritos miniatura! ¿Necesito que vengas por mí? ¿Por qué? Estoy atrapado en unos cuadritos Tercero A ver No, no vengas ¿Por qué? Yo puedo solo Sí, tú Tengo cara de Sigmund, ¿qué no te acuerdas? No, no, se te nota A ver, ¿por qué te atoraste? Yo no me atoro Sí, tú Se te nota Espérame, porque te voy a ayudar por si cualquier cosa Tú no me ayudas en nada Yo puedo solo Sí, tú Yo soy hombre y me valgo solo ¡No! ¡Oh! Hubieras pasado ahí Tonta escalera ¿Y para qué quiero pasar por ahí? No sé Tal vez porque se acaba de caer mi escalera ¡No la quites! La quita así ¿Para qué te regresas? Porque se cae en el escalero ¡Wow! ¿Viste eso? Cosas que solo hacen los sigmas Maniobras excelentes Sí, nena ¿Ves? Concha mi aroma Y daga Tanga Espérame Todavía que te estuve ayudando Y tomaste mi escalera dos veces ¿Para qué te regresas? Yo te dije que no te regresaras Ya me regresé ahora Yo puedo solo Sí, tú Soy hombre y me valgo solo ¿Tú comprendes? ¡Berr! ¿Tú no comprendes? Me comprende mucho muy ¿Mucho muy? Mucho muy ¿Sabes qué? Ya te quiero Percebes Ya no me quiere Ya no me Yo te quiero Ya no te quiero Tristeza te llevaste mis escaleras Ya no te quiero Sube tío, sube Ya Te dije que subí ¿Por qué te regresas? Espérame Espérame Estela Gacela Viejito mañoso La tuya Se quedó arriba Necesito de tu ayuda Ay muy Ahorita te doy mi ayuda No te preocupes Qué asco A ver Vamos a Vamos a mandarte un poco de ayuda Hola No quiero tu ayuda Me montaste un Pokémon Vi mi vida pasar por entre mis ojos Vi la escalera que me iba a llevar al cielo No manches Creo que me dice Popis Es que te lo sé bien chido No es que yo solo Te pasaste No papá Yo solo pensaba aventarte escalera Pero se aventaron todas Se vienen como 500 escaleras No manches Ya te muevo de mi pan ¿Qué haces con escalera? Concha mía No me tiraba Tan Cosas inolvidables No Amor mía ¿Por qué te caíste? No Rayas Rayas Yo te la presto Imagínate si te prestara mi Playstage en el 5 Aguas No se vaya a caer No, no, eso es una costalaza Vamos a intentarlo de los pokémon Sáquese En mi cara, digo, en tu cara, en mi cara En mi cara ¿Qué andas haciendo tú allá abajo en modo piezo? Estoy en modo camarógrafo Canta hermosa Es un papucha Qué miedo Es un papucha Cuidado con mi vida Cuidado con mi vida Tengo miedo